¿Hay corrupción entre los animales y guerras? ¿Tienen los primates los mismos problemas que tenemos nosotros? Para explicarnos estos temas y muchos más, está con nosotros uno de los hombres que más sabe de primates de nuestro país, el autor de Yo, Mono, Pablo Herrero. Pablo, bienvenido. Siéntate aquí a mi lado, que no te he podido ver antes del programa. Bueno, es que estaba en la selva preparándolo. Sí, hablando con unos cuantos. Efectivamente, y he bajado del árbol, me han dicho, oye, que ya es tu hora, baja del árbol, chaval. Y he dicho, bueno, vamos allá. Pablo, iba a decir primos hermanos, pero es más correcto decir primos segundos. ¿Qué es más correcto respecto a los primates? Yo decía que primos segundos, ella estaba más en que primos hermanos. Yo los veo como hermanos directamente, de evolución, obviamente no biológicos. Es decir, no son mi familia biológica, pero por la diferencia de ADN que hay entre ellos y nosotros, podemos decir que son nuestros hermanos. Otros dicen nuestros primos más cercanos. Hay multitud de variedades. Para mí son mis hermanos, son mi manada. ¿Pueden llegar a evolucionar los monos, los primates o ya están ahí? ¡Tac! Ahí se han quedado. No, 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 no hay ningún ser vivo en este planeta que haya parado su evolución. Puede ser más lenta, porque las características del medio ambiente no le obligan, no le presionan a cambiar, o pueden ser más rápidas como en el ser humano en el que el frío aquel que vino en la época glacial nos hizo cambiar de una manera drástica. Y ahí es donde es verdad que dimos un salto evolutivo, cognitivo, más grande que otros. Pero eso no quiere decir que nadie haya dejado de evolucionar. No, no, hasta las plantas siguen evolucionando. Es el mecanismo adaptativo que nunca para y que nunca parará hasta que se extinga la especie. Si es que hay mala suerte, claro. Bueno, ¿tienen los mismos problemas? Muchos, muchos. Incluso uno, que yo sé que a Javier Cansado le interesa mucho, y es tiene la crisis de los 40. Bueno, a mí... ¿Dónde le quedó ya? La crisis de los 40. A mí me interesó. A mí me interesó. No, no, bueno, pero es que a veces se alarga, de los 40 a los 50. Tengo un cochazo, me he comprado un cochazo, eso sí, lo he hecho. Sí, ese es uno de los indicadores de la crisis. Y hemos descubierto que tanto en chimpancés como en seres humanos, cuando llegamos a esta edad, la alegría desciende un poco, la motivación también, es decir, empiezan a no participar en eventos sociales tanto como lo hacemos más de jóvenes. Es decir, obviamente luego hay particularidades de individuos, ¿no? De gente que no sigue esta norma. Pero hemos descubierto en investigaciones que en primares, en chimpancés, está la crisis de los 40. La crisis de los 40 solamente es biológico, porque no tienen conciencia de muerte, tal y como la entendemos el ser humano, ¿o sí? Sí, sí la tienen. Sí, sí, de hecho, cuando muere algún miembro familiar, los comportamientos que vemos son alucinantes. Por ejemplo, una madre cargando con su hijo durante 30 días, negándose, ¿no? Ese duelo, ya sabéis las fases del duelo, que la primera es la negación. Sí, sí, la negación. Bueno, pues se nota claramente como la madre, a pesar de que está ya incluso putrefacto el cuerpo, porque en la selva por la humedad rápidamente se pudre, carga con él durante hasta 30 o 40 días, ¿no? Lo cual es que niega, no quiere aceptar esa realidad. La pérdida. Pero otro sí, otro sí es saber que ellos van a morir. Es lo que quiero decir. Claro, es lo que yo quiero decir. O sea, que él sepa, porque yo creo que esa madre dirá, ¿cómo que se ha muerto? Pero ¿por qué? ¿Sabes? Bueno, obviamente la conciencia que tenemos los humanos sobre lo que va a pasar dentro de X no es tan grande como en otros animales. Pero sí parece que se van adelantando a la muerte. Están un paso por delante de los demás. No habrá imputados, pero ¿hay corrupción? Uf, que sí hay corrupción. Menudos mentirosos y corruptos que son muchas especies de primates. Os voy a contar una que os va a dejar alucinado. Vamos a ver. Yo soy un mono capuchino, ¿no? Unos monos pequeñitos. Y resulta que me encuentro una comida, ¿no? Y yo no quiero que el resto de los monos sepan que yo tengo esa comida. ¿Qué es lo que hago? Como hacen en la bolsa. ¡Qué malestar! Bueno, eso sería una manera, ¿no? Es decir, y así el resto dicen, yo eso no lo quiero, ¿no? Pero bueno, hay otra todavía más sofisticada que se usa en los mercados bursátiles. Y es, lanzo una falsa señal de alarma de que viene un águila por nosotros. Todos se escapan, se dan el piro y yo me quedo con la comida. ¿Qué os parece eso? Pero escucha, ¿y luego tienen psicólogos? Porque ¿cómo vives con eso después? ¿Cómo vives con...? O sea... Los monos capuchinos parece que es fenomenal. O sea, después... Oye, ¿y se llevan la comida a otro lugar donde nadie pueda encontrarla? O sea, ¿hay paraísos fiscales? Sí, esto es alucinante. Porque aquellos individuos que creen que les pueden robar parte de su comida... Si otro... Si le enseñamos a un chimpancé una comida, ¿no? Pero antes de que la pueda comer, dejamos a otro chimpancé que entre en la misma sala y él se hace el loco, como que no hay comida, ¿sabes? Para no darle pistas al que ha entrado de que la ha encontrado. Pablo, ¿estás diciendo que la corrupción es genética? La corrupción es genética, es biológica y la llevamos en nuestro ADN a fuego. Yo sabía que sobornaban a los más poderosos con regalos, para ponérselos a favor. Sí, efectivamente, porque las alianzas, el número de alianzas que una persona, ya sea chimpancé o humano, tiene en su vida, es la clave de su éxito personal y profesional. ¿Respetan las leyes? Algunas sí. ¿Tienen leyes? No, claro que tienen leyes, como por ejemplo los cuervos, ¿no? Algo fascinante, tenemos cuervos policía. Los cuervos... Este personaje le ha gustado bastante a Javier. Tenemos cuervos policía, ¿vale? Es, si hay una norma entre los cuervos, que es cuando tú ya tienes la comida en tu pico, nadie te la puede robar. Eso es lógico. Claro, eso está en el código penal. Eso es así. Eso está en el código penal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si un cuervo osa a robarle del pico la comida a otro, aparece un tercero que no tiene nada que ver y ataca al padrón. Tenemos cuervos policías. Ostras, pero ¿quién le paga? Es una cuestión moral, o sea, está satisfecho, satisfecho y dice, bueno, yo estoy cumpliendo mi deber, o sea, porque ¿cómo come? El otro dice, bueno, todo y la mitad, ¿sabes? No, 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 no hay recompensa, es como hoy por ti, mañana por mí. Ah, vale, vale. Claro, es una especie de defensa mutua o recíproca entre todos, ¿no? Y es fascinante. Vuelvo a los primates. ¿Y en el sexo nos parecemos? Juega que sí nos parecemos. Madre mía. Ojalá, ojalá, ojalá nos pareciéramos. Ojalá, ojalá, ojalá. Tú tienes pinta de querer ser bonobo. ¡Ay! Mi tema favorito es el bonobo. Ahí la he acabado. ¿Por qué? Porque el bonobo, cuando encuentra la comida, la caña de azúcar, que es lo que más le gusta a los bonobos, dice, vamos a comérnosla, pero antes vamos a follar un poco. Sí. Entonces se ponen muy contentos, pero hacen una orgía y luego comen. Pero básicamente respiran y tan bien, ¿no? No, claro, es que fíjate que inteligente. La mayoría de los animales, ante alguien nuevo... ¿Ahora estás hablando solo del bonobo o de todos los primates? No, ahora de todos los primates. Pero luego lo vamos a concretar en cómo lo gestiona el bonobo, ¿no? Es decir, la mayoría de los primates, ante un nuevo individuo, lo normal es susto, ¿no? Lo que llamamos xenofobia, viene de ahí. Es decir, alguien desconocido que aparece en tu selva, en principio es un peligro, ¿no? Pues no sabemos cuál es su intención, ¿no? Bueno, vale. ¿Los chimpancés cómo reaccionan? Te damos de hostias, ¿vale? Y ya queda claro, ¿vale? ¿Cómo hacen los bonobos, no? Que tienen una... son más diplomáticos. Efectivamente, cogen y tienen un poquito de sexo, también les regalan un poquito de comida y ¡ala! Ya no va a haber problemas, probablemente, ¿no? En las siguientes interacciones. Lo más probable es que no haya problemas. Lo más probable es que... Y aun habiendo dado esa explicación, ¿sigues argumentando que nos parecemos más a los bonobos que a los chimpancés? Claro, porque es que ha habido un fallo en cuanto a la literatura científica. Los chimpancés hay muchos en África, hay varios miles, y bonobos apenas pocos centenares. Y están además en una zona muy concreta del Congo, ¿no? Entonces, claro, los científicos han usado aquellos individuos de los que más pruebas o evidencias podíamos recopilar. Además, se les confundió durante muchos siglos a los bonobos con los chimpancés, porque son muy parecidos realmente físicamente, ¿no? Bueno, pues lo interesante es que los científicos se han fijado en el chimpancé para explicar cómo es el ser humano, nuestros comportamientos. ¿En vez de...? Claro, en vez de usar a otros, que eran los bonobos, que están a la misma distancia genética de nosotros que de los chimpancés. Es decir, pudiéramos haber elegido a los bonobos o a los chimpancés. ¿Por qué hemos elegido a los chimpancés? Pues mira, por razones políticas muy claras. Nos viene muy bien para explicar la violencia. Religiosas también. Claro, nos viene muy bien para explicar el maltrato a las hembras, porque son duros, las jerarquías estrictas. Es decir, todo además tiene que ver con el capitalismo, ¿no? La ley del más fuerte, el pez grande se come al chico, y los chimpancés de alguna manera, digamos que coinciden con ese modelo. Pero los bonobos no, los bonobos no. Las jerarquías, primero, están dominadas por mamás, por hembras. Tías, abuelas, hijas, nietas, son las que mandan, son las que llevan los pantalones. Sí, son las primeras además que se enrollan con los otros. O sea, que la abuela dice, venga yo, ahora me toca a mí. O sea, ahí no hay tonterías, ¿sabes? No, 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 ninguna, ninguna. Aquí hay privilegios. Todos. Como cuando te decía tu padre, cuando seas mayor comerás huevos. Correcto. Bueno, pues lo mismo. Todos beben, digo chimpancés y bonobos. Sí. Y todos ven porno. Mira, lo del porno. Pero Raquel. No, no, es que es verdad. Estos son afirmaciones de Pablo. Sí, es que es verdad. Vamos a ver. Que ven porno. Descubrimos que en un zoo de Sevilla, una chimpancé que se llama Gina le pusieron una televisión en su cuarto, en su instalación, ¿no? Y aprendió a manejar el mando a distancia. Oye, cada vez que se acercaba al dueño del zoo a ver qué canal estaba viendo, era el canal porno. Pero escúchame, ¿qué canal es ese? Es que no me atrevo a decirlo, porque yo también lo veo. A ver, pero no sería porque era la única actividad reconocible que veía. Porque incluso comer es una cosa muy sofisticada para la televisión, para muchos humanos. Y en cambio, el triqui-triqui hay como más inmediatez y es así. Pero lo has dicho el triqui-triqui, ¿has dicho? Sí, lo he dicho. Soy escritora y puedo decir lo que me dé la gana. El triqui-triqui, el triqui-triqui, ¿qué es leer o qué es eso? Mi acañaca, lo que viene siendo. El zasca-zasca, ¿no? El ahí te pillo. El aquí te pillo, aquí te mato. La cópula, decirlo, la cópula, cópula, cópula. El ayuntamiento carnal, decir cosas bonitas. Claro, joder. Claro, meteos en situación. Bueno, entonces porno sí. Porno si está, porno. Si hay, sí. Sí, obviamente en estos canales de ahora que tenemos la televisión por cable, hay una oferta muy grande. Y yo no... Bueno, os voy a desvelar un misterio. A partir de las 12 suceden cosas diferentes. ¿Vale? Vale. Gracias. No solo venden alfombrillas y cómo arreglar los arañazos del coche. O te leen las cartas. Es que a mí me preocuparía ver a Gina, la chimpancé, viendo, por ejemplo, cómo limpiar. O esas maquinitas de hacer ejercicio con los pies. Claro, no, no, de todo eso pasan. Van directamente al porno. A lo que comprenden. A lo que comprenden. Perdona, y el tema de la... Cambio un poco, ya sé que es el tema que nos interesa mucho a las chicas, pero el tema de la sonrisa, de la risa, es también para relacionarse con los demás, para decir soy amigo, para... O sea, ¿eso cómo funciona? Mira, el tema de la sonrisa es una manera de indicarnos, de expresar el uno al otro que nuestra intención es buena. De hecho, se cree que los individuos subordinados en primates no humanos, normalmente tienen, cuando tienen miedo, tienen una expresión facial que es muy parecida a la risa. Y se cree que la risa humana ha evolucionado a partir de esa señal. Y por eso en un ascensor, que es un espacio muy reducido, ¿no? Porque se dan ese tipo de comportamientos de que nadie se quiere mirar a los ojos, no te puedes tocar, hablas de cosas agradables, sonríes, como del tiempo, ¿no? Qué clásico, ¿verdad? Hablar del tiempo en el ascensor. Bueno, pues todo eso es debido a que en nuestro pasado evolutivo no estamos acostumbrados a estar tres personas en un metro cuadrado. Sí, digamos que entren en tu espacio vital. Voy a plantear una pregunta que puede ser incómoda. ¿Qué tiene que ver el culo de Piqué con el culo de Kim Kardashian y el resto de los primates en el planeta? Volvemos enseguida en Like. Hasta ahora. Seguimos en Like. Soy en Movistar Estrenos Objetivo París. Un largometraje cuyo propósito principal es retratar los problemas de violencia y destrucción que sufre Europa. Pablo, ¿qué es la antropología extrema? Bueno, la antropología extrema es un nuevo proyecto que estoy poniendo en marcha fascinante y que vais a quedar todos alucinados. Y consiste en, como antropólogo, inmiscuirme, infiltrarme en aquellos fenómenos de masas como, por ejemplo, partidos de fútbol. He estado en el Madrid-Barcelona, también en el Camp Nou, en manifestaciones, en huelgas, en maratones, en manifestaciones religiosas, para explicar desde la antropología qué es lo que está sucediendo y cómo nuestro primate interior aflora en esas situaciones más que nunca. ¿Hay mucho mundo animal en un campo de fútbol? Uy, que sí hay mucho mundo animal. Bueno, vamos por partes. Primero están los jugadores, ¿no? Vamos a ir al campo de juego. Bueno, muchos de los gestos que hacen los jugadores tienen que ver con esas demostraciones de fuerza. Ese de... Que hacía Ronaldo, ¿no? El mono que hacía. Por ejemplo, Messi, el otro día, el otro día, se rió o, bueno, intentó, bueno, vacilar al estadio, quitándose la camiseta y enseñándola, ¿no? Diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Demostraciones de fuerza. Es decir, aquí está el alfa, ¿no? Porque son, para los humanos, estos encuentros y estos equipos son nuestras tribus. Es decir, pertenecemos a la tribu del Madrid o a la tribu del Barcelona. Y en esos coliseos modernos, que son los estadios de fútbol, lo podemos apreciar a la perfección. Y encontramos desde el consejo de sabios, es decir, esos señores mayores que están detrás diciendo ¡Pero que cambies a ese! ¡Pero que ya! ¡Pero que corra por la banda! ¿No? Que parece que les dan ganas de saltar al campo y hacerlo ellos. Pero son más chimpancés que bonobos, ¿no? Sí, en este sentido son más chimpancés. Y lo de tocar el culito, de tocar el culito un jugador a otro... Esto es muy interesante, porque además esto también en la escuela lo hacíamos... Yo sé que tú lo hacías y antes de entrar nos lo hemos hecho un poco. Yo lo he hecho y me gusta además. Lo hago gustoso, digamos. No lo hago por compromiso. Porque tiene otro sentido y es, yo te dejo que me toques, ¿eh? Porque tengo tanta confianza en ti que, bueno, que dejo que me toques esas partes vulnerables, ¿no? Y no pasa nada. Y eso es algo que vemos en el fútbol, que de repente se tocan, no hacen... Y se tocan un poco los genitales o una palmadita en el culo, ¿no? Es... Son señales de confianza. Que nos conocemos. Son señales de confianza, porque obviamente Valderrama se lo hizo a Mitchell, pero no con ese objetivo, sino más bien de todo lo contrario, de provocarle, ¿no? ¿Y Kim Kardashian qué tiene que ver en este discurso de los culos y los primates? Muchísimo. Porque vamos a ver, el culo de la Kardashian es el prototipo de culo evolutivo. Es decir, a partir... A partir del culo... Subirá a redes esto inmediatamente. A partir del análisis del culo de la Kardashian, os puedo explicar cómo somos los humanos y por qué nos llaman la atención todas esas curvas, ¿no? Vamos a ver. La Kardashian tiene este culo que no sé qué dimensiones tiene exactamente, porque no me ha querido... no me ha dejado medirlo, ¿no? Básicamente inmensos. Claro, de hecho he estado hace poco en Los Ángeles y no me ha dejado, ¿no? Me ha dicho, míralo, pero no lo midas, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, ¿qué nos recuerda esto a los humanos y a los primates? Porque nosotros somos primates también, no nos olvidemos. Bueno, los culos hinchados nos recuerdan a hembras que están en celo, ¿vale? Ya sé que en los humanos ese celo tan aparente ya ha desaparecido, y si queréis os explico por qué. Es un temazo, es un temazo, no tenemos tiempo, pero es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo, o sea, todo el tema del orgasmo femenino, todo eso, es un temazo, pero claro... Pero ¿qué nos dice un culo grande? Nos dice que es fértil, muy fértil, nos dice que el parto será sencillo, que además tiene grasas en su cuerpo como para alimentar a la descendencia, y luego también nos recuerda al momento en el que están en estro los chimpancés y otros primates, en el que la vulva sale, se hincha y es visible para otros primates en ese momento. Otra cosa que tiene Cardassian, pero también otras mujeres, también como vosotras, que veo que lleváis los labios pintados, es que cuando estáis en época de ovulación, los labios se suelen inflamar y tornar a un color un poquito más ocre, rojo. Y eso es lo que hace que nos parezca atractivo cuando os pintáis los labios y cuando os maquilláis. Porque están simulando de alguna manera, o estáis simulando sin querer, yo sé que es inconsciente. Algunas queriendo incluso, ¿no? Algunas queriendo, algunas queriendo. Exactamente, el mensaje que estamos mandando es soy fértil. Exacto, el mensaje que estamos mandando es soy fértil. Yo estoy segura de que Kim Kardashian, ojalá desde Like, seamos capaces de lanzar este tuit y ella sepa que tiene un culo evolutivo. Claro, y yo estoy segura que esto a Kim le va a gustar mucho. Pero fíjate, yo creo que ella no ha reflexionado sobre esto. No lo ha sentido. Por lo que yo la he oído, yo creo que este tema no ha reflexionado. No ha entrado, no ha entrado. No ha reflexionado ahí, dice, bueno. Hagámoslo, consigamos que Kim Kardashian tuite, hablando de Pablo Herreros, yo, mona. Gracias, Pablo Herreros. Gracias. ¡Gracias!